Estamos viendo el momento de tensión que vivió Kimberly Sedeño Campanita Anoche en la transmisión de Soy el mejor mientras daba su baile porque quedó con las tiendas al aire Si señores, se le vio todo de cabo a rabo Perdón, esto fue el día lunes cuando fue la pelea con el estreno de Ecuavisa ¿Qué ocurrió esto? Luego Campanita, al día siguiente la entrevista en ese propio programa en vivo Pero se arregla porque seguían mostrando el video Y mostraban y mostraban el video O sea, tras que pasa la vergüenza, ese canal no tiene compasión Y es allí donde Campanita se arregla Ahora sí, con Che O Vamos a ver el video, ruedelo por favor Bueno, era súper linda la puesta en escena Ella cantando Perdón, Paulita, un ratito Sí le quiero pedir a la producción de que dejen de pasar el video Sí, por favor, vamos a dejar ya Me parece que lo habíamos dejado claro incluso el día de ayer Tranquilo, ya lo dijimos, no se preocupe Vamos a dejarlo ahí Sí, sí No quiero volver a ver esa parte Sí, creo que ya estuvo, ya es suficiente No, pero yo me quedé ese en lo del piano Claro, pero el piano Tranquila Yo sé que fue un momento incómodo Y Berlín, yo te quiero decir algo Y le pedimos por favor, director, ya entendió Quédate tranquila Creo que es una situación que nos ha pasado a todos a mitad Y me pasó una ocasión que estaba cantando y se me salió todo Y bueno, ahí los camarógrafos lo que hicieron fue desviar la cámara hacia otro lado Hacia los bailarines Creo que es algo incómodo, por supuesto A ver muchachos, aquí les voy a contar que hay dos versiones Una versión, pues la que yo prefiero pensar porque conozco a Kimberly Conozco también a Julián, pues el marido de ella ¿Sí crees que fue de verdad? Sí, yo sí creo que esto fue un accidente que realmente sin querer queriendo se le tenía una noche al aire Pero lo digo por la siguiente razón Porque a nivel nacional e internacional Cuando un artista o un artista no quiere llamar la atención de alguna manera Hace este tipo de cosas que no es el caso de Kimberly Lo digo por ejemplo de seguir más lejos La Toya Jackson, me acuerdo que no estaba en nada hace muchos años Con la hermana de México Jackson Y en un video salió cantando y ¡pum! Y al chichi al aire Luego, después de una entrevista más adelante Comentó que era parte de una forma de llamar la atención Es más, cuando estuve una vez yo en Argentina En un curso de parándula ¿Qué lo hice? Ahí nos explicaban que este recurso de mostrar las chichis Hacia al aire, el ups Es un recurso muy famoso, muy popular A nivel internacional de la famosa Desde ahí, yo hemos visto un montón de estrés internacional y nacional Aquí, por favor, recuerdo a Yasmín A Yuleis y Coca A Yuleis y Coca Cuando estaba en Full Parando En Full Parando, también se está en pun error O a veces son hechos a la fuerza Otros son accidentes como en el caso de Kimberly Así que en todo caso, una chicha al aire Puro de chicha al aire a esta altura de la vida No nos vamos a catalizar Nos vamos a quedar con los ojos así Cuando es algo que vale la pena Pero de ahí no va a pasar nada Así que Kimberly, no se preocupe Un besito En todo caso, ahí tiene a Ula que te despierta Pero como mujer, de verdad Me solidarizo con Kimberly Me dio mucha pena ver Cómo se puso Porque se viralizó en las redes sociales Cuando ella rompió en llanto Ella como toda una profesional Una bailarina Al momento que ocurrió el accidente Estaba haciendo su coreografía Ella trata pues de volver a incorporarse Y siguió bailando Ojo, cumplió con su baile Pero al finalizar el baile No aguantó más Y se postró a llorar Porque obviamente como mujer Es incómodo, vergonzoso Que tu intimidad Porque para una mujer Su cuerpo, su intimidad Sea expuesto públicamente Ella lloró Y lo que justo acabamos de ver Y que realmente me identifico con ella Que sí me pareció feo Que el programa, al tratar el tema Continúe pasando los videos En donde se veía Esta parte de su cuerpo Por más que lo glurearan Si ella estaba sensible Ella se puso mal por el accidente No cabía que vuelvan a hacerlo A pasarlo en el programa Pues en todo caso Esperemos pues que no se vuelva a repetir Y que en todo caso Ella como bailarina También tome los recursos Creo que se suelen poner también Tapes, cosas así Para que si ocurre un accidente No se exponga tanto De esa parte del cuerpo Y nada, mi solidaridad 100% con ella Para mí Nada del otro mundo Son cosas que pasan En el show Hay gente que se cae De una tarima Hay gente que Sale con la pachada calaire Sobre todo en el programa Hemos visto las personas Que en el aire Cuando se pusieron a bailar Con los ojos cerrados Que casi se desnuca Una participante Entonces son cosas Que pasan dentro De un show Dentro de un espectáculo Lastimosamente Esta vez le tocó A ella Que sus boobies Queden al aire Pero Tienen que mirar la página Y continuar Esas son cosas Que realmente pasan Dentro del show Tienen que mirar la página Si